hola a todos cómo están espero que anden muy bien muchas gracias por ver este vídeo una nueva entrega de pablo borsoy con vídeos de matemática y de física antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más vídeos y llegar a más gente por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like en los vídeos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás abajo para tener nuestros datos de contacto si quieren estamos realizando clases grupales individuales a distancia y presenciales así que si quieren más detalles tienen nuestros nuestro contacto a continuación vamos a empezar con el vídeo de hoy digamos por ejemplo en este punto es algo similar nosotros vamos a tener esta curva que está definida como la intersección de estas dos superficies definidas digamos de forma implícita también y la idea sería encontrar una vez que sacamos la recta tangente a esta curva en este punto cuál sería la distancia entre esa recta o entre el punto a mejor hecho que sería 504 con el plano digamos de ecuación x más z igual a 10 entonces vamos a repetir los pasos que hicimos al principio la idea acá como antes es tratar de chequear que el punto 504 pertenezca efectivamente a la curva para eso no queda otra que es reemplazar ese punto dentro de este digamos reemplazar ese punto dentro de las dos partes si las dos variables y ver cuánto va quedando en cada caso si nosotros acá vamos a tener dos funciones fíjense vamos a tener una función supongamos que esta le llamamos f de x y z y si quieren en este caso lo que habría que hacer sería restar el 5 de este lado también igualado a 0 para que quede completa y luego lo mismo de este lado pero con la función g de x y z recuerden que tenemos que hacer esto para poder encontrar las derivadas y encontrar justamente la recta que a nosotros nos sirve o sea la estructura es la misma que el problema anterior recuerden nosotros vamos a tener que nuestra curva va a ser si nosotros tenemos tres variables x y z la idea es dejar una como la variable independiente y las otras dos dependientes de la primera entonces nuestra curva va a ser en función de x y va a ser una función de x y luego z también con los dos por lo tanto para encontrar la recta tangente cuya fórmula se va a ser la siguiente forma un escalar si por un vector que en este caso es c subprima más el punto donde bueno esto es un escalar y después c subprima va a ser 1 para x y sub x la derivada parcial de y respecto de x y la derivada parcial de z respecto de x la estructura es siempre la misma ok esa sería la idea entonces acá hay varias maneras de resolver esto porque qué es lo que ocurre nosotros tenemos dos funciones distintas para calcular las derivadas parciales que nosotros nos piden o sea tenemos funciones de f y funciones de g entonces la idea sería en este caso calcular la matriz jacobiana para las transformaciones y ver cuál se va a saber primero que esa matriz jacobiana no se anule y después las derivadas parciales de y de x que no tanto buscamos como están definidas por dos ecuaciones tenemos que calcularlas pero por regla de crámen y demás con determinantes si entonces esto les digo hay otros ejemplos pero para que ustedes vean cómo viene la mano como son muchas cuentas vamos a poner el resultado final hagan los casos si ven que hay algo que les amen atención nos pueden avisar entonces en primer lugar vamos a ver por la matriz jacobiana si de esto de esto mismo si esta matriz en este caso el determinante tiene que ser no nulo entonces vamos a tener en este caso fíjense nos interesa que y y z sean funciones entonces vamos a tener la derivada de f respecto de y luego la derivada de f respecto de zeta derivada de g respecto de i y luego la derivada de g respecto de z claramente esta matriz después hay que reemplazar en el punto pero calculamos a nivel genérico esto nos queda 1 menos 1 sobre x menos z en la primera después tenemos z por i a la iz y después i por e a la iz más 1 separado si esto lo reemplazamos en el punto lo voy a poner acá en verde entonces por ejemplo en este caso esto sería en el 5 0 4 el resultado pues esta es la forma genérica entonces en este caso nos va a quedar como determinante de 1 menos 1 4 1 esto va a quedar con 5 claramente esto no se anula con lo cual fantástico podemos definir a i y a z en forma implícita o la función en función de x primera condición esencial y luego para calcular esas derivadas simplemente lo que hay que hacer es calcular las matrices que corresponden ok en las matrices de derivadas parciales piensen que esto es similar a lo que es el teorema de kramer pero de una forma digamos de derivadas parciales mucho más compleja entonces piensen lo de la siguiente forma para la derivada parcial de y respecto de x vamos a tener lo siguiente fíjense menos 1 o menos si quieren por el cociente entre tenemos la primera parte derivada de f respecto de x derivada de f respecto de z derivada de g respecto de x y luego derivada de g respecto de z todo esto después abajo el jacobiano que ya calculamos al principio así que nos dio 5 ok bueno en la cuenta esto les debería quedar 2 menos 1 menos 1 1 determinante sobre 5 y en este caso obviamente con un menos adelante va a quedar como menos un quinto un resultado final repitiendo lo mismo para z sub x vamos a tener menos 1 por el jacobiano es el mismo y acá vamos a tener derivada de f respecto de y derivada de f respecto de x derivada de g respecto de y derivada de g respecto de x y en definidas cuentas reemplazándolo en el punto también obvio esto nos queda como 1 2 4 menos 1 sobre 5 que nos va a quedar 9 quintos ok entonces la regla tangente fíjense en definitiva nos queda lambda por para x vale 1 para y vale menos un quinto para z vale 9 quintos más el punto que en este caso es el 504 si no quieren trabajar con digamos los numeradores pueden multiplicar el vector con alguno que sea paralelo por ejemplo conviene multiplicar por 5 que sacamos los denominadores de una manera entonces multiplicamos el vector por 5 nos va a quedar así y ya con esto podemos trabajar después el paso que sigue es igual que en el caso anterior que tenemos que hacer fijarnos cuál es la intersección de esta recta con el plano o sea que fijémonos un punto genérico de este de esta recta por ejemplo sería en este caso vamos para decirlo de alguna forma no 5 lambda más 5 después tenemos menos lambda más 0 y 9 lambda más 4 estos son respectivamente las variables de x de y de z y luego reemplazándolas ok en el plano encontramos cuál es el punto de intersección en este caso se hacen las cuentas el punto intersección con el plano recuerden que el plano en este caso no se ha quedado sin por las dudas como x más z es igual a 10 el punto en cuestión cuando termine de hacer las cuentas queda como 75 14 14 agos menos un 14 agos y 65 14 estamos organizando clases particulares individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir hablando de la clase lo pueden hacer un abrazo grande y muchos éxitos gracias